Palmas arriba, palmas arriba, ponelo DJ Cazadores Y el monito de Yerba, brava Escucha Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Y en el tablón Como canta esa hinchada, bien, 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 bien arriba Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Decido a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Y la chica quiero bailar Mueve tu culito, culito, culito Mueve Mueve tu culito, mueve Mueve tu culito, mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Cantando, saltando, prendidos a los trapos dejamos el alma En el tablón Música Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Por tu humildad, monito, simplemente Gracias Música 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 Gracias.